Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo escanar códigos QR con tu Samsung Galaxy XCover 6 Pro. Para eso abrimos la aplicación Cámara y luego pulsamos aquí arriba a la izquierda, así accedemos a Ajustes de la Cámara y aquí activamos simplemente esta opción, así, y si pulsamos atrás ya podemos escanar códigos con la cámara. Y existe también otra opción, hay que abrir el centro de control y aquí buscamos, bueno, la opción de escanar códigos. Si la opción no aparece hay que editar el centro de control, pulsamos simplemente aquí editar botones y bueno, después de editar el centro y añadir esta opción al centro ya podemos pulsar escanar códigos QR y ya podemos escanar códigos, bueno, sin problemas. Muchas gracias por ver el video, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.